El director del hospital de Golfito habló sobre dos situaciones que encabezan la lista de atenciones en el hospital Manuel Mora Valverde. El tema del corazón es un aspecto que llama la atención de las autoridades de ese centro médico y que sirve para enviar un mensaje de prevención y cuidado para evitar que esos padecimientos sigan en aumento y que crezca la mortalidad en esa región. Las enfermedades coronarias que es lo que hemos estado hablando y las autoridades han estado insistiendo pues también importante y eso no puede dejar de lado que también nosotros insistimos en el tema de la promoción de la salud los hábitos saludables para más bien la prevención de llegar a un servicio de emergencias a alguna situación como esta. Otra situación que también encabeza la lista de atenciones en ese hospital de Golfito son los accidentes de tránsito un problema que se repite en todos los cantones de la región Brunca y que hoy suma 56 fallecidos en carreteras de la parte sur del país durante 2022. Bueno, el accidente de tránsito no se aleja tampoco de la realidad, también es parte importante de esa situación más ahora que se ha venido a soltar un poco el tema de las restricciones sin embargo ha sido variado realmente pero sí los accidentes. En este hospital esperan seguir creciendo en diferentes áreas.